No, es que usted no se entera como van los complejos. Los números complejos... Tú tienes los números reales de toda vida, ¿vale? Aquí están los positivos y los negativos. Con los complejos es como irte a otra dimensión. Pero para dibujarlas no te vas a otra dimensión porque tú no lo ves. Te vas a la segunda que tú tienes, para arriba y para abajo. Yo te pongo aquí. Los números complejos que le he tratado. Para aquí van los positivos y para aquí van los negativos. Entonces, este número es el 1 más 0i, porque no tiene parte compleja. Y este número es 0 más 1i. Y 2i está aquí arriba. No hay sobre todo 2i, 2i. El i, 0 más i es 1,90. Estos no trabajan los sábados. ¿Este qué número es? El menos 1 más 0i. Este no es complejo. No trabajan. Y aquí van los negativos. Este sería el 0 menos 1i. Ni domingo. El 0 menos 2i. Este no es la falta ponerlo. Este sería el 1,90. ¿Este cuál sería? El 1,60. Este sería el 1,270. Y de 100 personas empleadas. No trabajan ni los sábados ni los domingos, 60 personas. Gracias. Gracias. Gracias.